Oigan, pues han disparado a una base naval en Israel, según lo que están reportando en estos momentos. Vamos al detalle de lo que está sucediendo en esta región del mundo, según lo que dicen. Y esto, bueno, habría sido por parte, por cierto, de Hezbollah, de este grupo chiita libanés. Habrían reivindicado ataques contra el centro de inteligencia y una base naval en Israel. Sabemos que en estas últimas 24 horas, bueno, contando el día de ayer, ya serían 24 y las que llevan del día de hoy, se han reportado 300 ataques de parte de Israel dentro de Líbano. 300 objetivos de Hezbollah que habrían sido atacados, más los que se sumen el día de hoy, obviamente. Eso lo comentábamos ayer. Pero el movimiento libanés aseguró que el día de hoy habían atacado con cohetes hacia dos posiciones. Esto en la periferia de Tel Aviv, una de ellas que corresponde al centro de inteligencia israelí y también a una base naval en Haifa. Se lanzó una salva de cohetes contra la base Gilot de la unidad 8200 de inteligencia militar, según dice Hezbollah. En la víspera había reivindicado también el ataque hacia la base naval. Ya van varias veces que dicen que atacan esta base. Una de esas ocasiones sí se dio un ataque. Hay que recordar, aquí lo comentamos, si sí alcanzaron a pegarle a esta base un poco y si tuvieron pérdidas. Así fue un tema que ya comentamos. Y en esta ocasión reivindican también este ataque a una base naval, de la cual habrá que esperar también información israelí. A ver qué dice de esa parte. Fíjense que se está reportando que esta afectación, este brote del M-POX, la conocida como fiebre del mono que le decían hace antes, bueno, pues ya se da o ya llega un caso con la variante nueva hacia Europa. Según lo que reportan, otro caso que se da, pero en esta ocasión es en Alemania, un caso de una variante, la variante más actualizada, de la que más preocupa, se habría reportado ya en ese país, el 18 de octubre, por cierto. Hasta ahora lo informan, pero el 18 de octubre se detectó en Alemania una infección con el nuevo clado 1B, así como le dicen ellos, nuevo clado 1B, que fue adquirido en el extranjero, según dice la institución en su página web, al aludir este nuevo tipo de virus del M-POX. Ahora, el chiste aquí será, pues que se sabe que fue alguien que fue al extranjero. El problema va a ser cuando ya el M-POX con la nueva variante sea infectado de ahí mismo. O sea, que sea ya un contagio interno, ¿no? Ese es cuando el problema a lo mejor va a ser más tremendo. Por ahora, pues, parece que sigue siendo algo muy raro que suceda. El mes de agosto, la Organización Mundial de la Salud de la OMS declaró el actual brote del M-POX en África Central, causado por una nueva y más letal variante, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Al mismo tiempo, días después, aclararon que aunque tiene alcance internacional, el problema se centra más bien en África Central. Pero, pues, la alerta es para todos, pues, para que se tenga cuidado y se estén preparados para ese posible brote de la variante del clado B1, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, digo, ahí está, ¿no? Le hemos dado seguimiento, pero ha sido muy lento el avance. Esto es algo bueno, obviamente, que, pues, sea extremadamente raro cuando se llega a dar un caso. Y en esta ocasión, pues, sigue siendo un caso que viene del extranjero. O sea que, pues, bueno, no hay ni una alerta ni nada por Alemania, pero sí, pues, hay que estar ahí atentos. Vámonos a otro asunto. Vámonos a otros temas también importantes el día de hoy. Miren, según lo que reporta, no sé si fue en broma o no, pero parece ser que Ricardo Salinas, el tío Richie, como le dicen, el fundador del Grupo Salinas, revela que su empresa Electra se va a convertir en el primer distribuidor de México de los robots de Elon Musk, ¿no? Según lo que ha dicho a través de su cuenta de Twitter, reconoció el empresario mexicano que, pues, este, vamos, que por ahí pudiera estar interesado en eso. No sé si sea verdad, o sea, broma, a lo mejor fue pura broma de botana, pero, pues, sí, llamó la atención. Los robots, en teoría, van a costar 582 mil pesos aproximadamente. Señalaron que el robot con nombre Optimus será capaz de hacer cualquier cosa, es de ser un profesor o cuidar niños, cortar el césped, hacer las compras o simplemente ser el amigo y preparar bebidas. Bueno, esto, pues, no dudo que haya empresas interesadas en empezar a mover esto para también. Entonces, sí, imagínense si cuesta 500 mil pesos y lo pagas a paguitos, pues, te va a subir el precio a, no sé, el doble, o sea, cuánto va a costar realmente, ¿no? Pero, si este todavía está, digo, no está tan caro para todo lo que hace en teoría, ¿no? Pues, un avance bastante interesante, pero, pues, también, ¿quién lo va a poder pagar? O sea, no creo que sea tan sencillo, ¿no? O sea, este, pues, bueno, ahí se está avanzando en ese tema. Y otro tema importante es lo que está pasando, lo que está pasando en, o lo que pasó, más bien, en este ataque hacia la casa de Netanyahu. Hay algunos datos más. Vamos a eso. Se ha estado revelando más información de cómo fue el ataque del dormitorio de la casa de Netanyahu que fue alcanzada por un ataque con drones de Hezbollah. Esto el día sábado. Ya se tiene la imagen de la casa donde impactó. Y esta es la ventana del cuarto de Benjamin Netanyahu. O sea, el ataque era muy directo a él, ¿eh? Según lo que reportan, un avión no tripulado disparado por Hezbollah desde Líbano contra la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu en Cesárea el sábado impactó y causó daños en su residencia. Cuando explotó, permitió, según lo que reporta la publicación del martes, de Censor Militar. Esta publicación dice una imagen que la publicación había sido prohibida previamente por la censura militar. Mostró los daños causados a la causa, a la casa del impacto del dron del sábado. Bueno, pues ya la publicaron. Esta explosión rompió el vidrio. Obviamente es un vidrio blindado. No traspasó la ventana, pero sí dejó daños en la misma, ¿no? La explosión dejó afectada la ventana, más no la traspasó. No entró hacia la casa. Es un vidrio reforzado y otras protecciones que no permitieron que entraran ni siquiera pedazos de vidrio hacia adentro, pero sí hacia la piscina que hay ahí. Cayeron pedazos de vidrio. Eso es lo que se informa en este momento. Pues parte de lo que se sabe, porque no había imágenes de la casa. Si había sido dañado, pues bueno, ya sabe que sí, ¿no? Por cierto, Saúl, 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 más bien, ¿no? Sigue barajando, sigue pues a días de decidir si van a enviar armas a Ucrania o no por lo que está pasando de las tropas norcoreanas a Rusia. De momento está todo medio lento, pero Corea del Sur acusa a su vecino del norte de enviar pues esta cantidad de tropas que están, que ya hemos comentado, ¿no? 1.500 soldados de fuerzas especiales y aparentemente a 11.000 a 12.000 tropas que ya estarían en Rusia entrenando. Otros dicen que ya están en Ucrania. Pues bueno, el punto es que pues este enfoque que traen sigue siendo un pues un tema que a Corea del Sur no le gusta nada, ¿no? Otro asunto que también llama la atención, ¿se acuerdan de la empresa TSMC? Esta empresa de chips, bueno, pues ahora mismo está bajo sospecha del gobierno de Estados Unidos porque aparentemente pactó acuerdos secretos con Huawei, que es una empresa pues que tienen vetado a los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está investigando a esta empresa por fabricar chips para Huawei, según lo que reportan. Esto, si sucede, pues podrían venir algunos castigos para este fabricante. Es el mayor fabricante de circuitos integrados del planeta. Esto, pues bueno, está siendo investigado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, según el reporte. Bueno, pues ahí está también otro asunto pues interesante. Ahora, antes de cualquier otra cosa, vámonos a un último reporte. El gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, está ofreciendo su apoyo técnico para el pronto restablecimiento de energía eléctrica a Cuba. Ante el colapso del sistema eléctrico de Cuba, producto de fallas en la central termoeléctrica, Antonio Gutiérrez, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ofreció su apoyo al gobierno de la isla mientras la Comisión Federal de Electricidad levantó la mano para ayudar pronto al restablecimiento de la energía eléctrica en ese país. Bueno, ahí está. El dato será aparentemente una ayuda técnica por parte de CFE y veremos si vendrá alguna otra ayuda por parte del gobierno mexicano. Mientras tanto, pues bueno, los problemas se han ido solucionando, se ha ido restableciendo más o menos la mitad de la energía eléctrica en Cuba, según lo que entiendo. Habrá que ver si hoy se logra el restablecimiento total. Esperemos que sí. Vámonos a los comentarios.